Llevo la hora de enfrentar a Simón. Mi pana Simón. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? Le salieron brazos hasta por las nalgas ahí. ¿Verdad? Me veía raro. Ven, mira. Es que es aquello. Es una pierna. Creo que es una pierna. ¿No es magnífico? Distillado. Inmortalidad. Y una clave. Que abre un mundo con no mentes. Una clave. Que desbloque. La evolución. Deja el viaje, Simón. No. 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 Ahí es raro porque Cuando ala el marrón ese Parece que va a tirar un tercer ataque ¿Ves? Ahí lo hizo Pero ahora estás mucho más agresivo que ahorita ¿Qué te pasa? ¿Qué te comiste? ¿Qué coño? Tiro un tercer ataque No se ha enfrentado a tirar otro golpe Mira que cabrón Tiro No hablo pero va a seguir Mi loco Déjame a mi atacar también Mi brother Está haciendo un hijo este round Vamos a abrirlo ala Vamos a abrirlo ala Ahora está como un poco más impredecible que ahorita No sé si de repente era que ahorita estaba jugando yo más lejos del Tratarle llevarlo a esa mina No se explotó No para arriba ¿What? Ahorita no eres Tony Ya pensaba que no era posible Estonearlo Segunda fase Vamos Estaba muy pendejo Para hacer el boss final Ahora tiene que ponerse más bellagoso Se va a convertir ahora más Que dientro le va a salir ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver con qué poder Con qué poder raro sale este loco O sea, va a tener los mismos ataques Y ahora ese cabrón enganchado ahí Jodiendo Esas jodiendas no sé si se las puedo Se las puedo regresar Si aquí es bloquear, sí o sí Es la mierda que drena toda la estamina Para traerlo del piso ¿Qué es esa? ¿Qué tengo que hacer ahí? Saltar No tengo más cargas Nah, fue innecesario ahí, brother Cógete eso No, no esquive ¿Qué es eso? Me rompió la guardia No tengo estamina No tengo estamina Tengo que descansar Vamos, que lo tenemos en la La puta mano otra vez Nos acabó Para tirar otra onda ¿O no? Muérete, pendejo Muérete Mirenla, yo espero que no tenga tercera fase Tiene tercera fase mejor Fatality, me va a dejar hacerle un fatality Mirenla, yo espero que no tenga Perdón, yo espero que no tenga Tiene tercera fase mejor ¿Es es fuente de asforción O su espíritu O su odeio O si no tenga ¿Era realmente te cuida Si te cuida Decí Tengo que Perdón Sofía Sufía Por lo menos Pero Me gustaría escuchar tus pensamientos Sofía ¿Qué has hecho Le he brindado paz, le he brindado paz No sabía que contestara ahí No habría sido capaz de aceptarlo si no fuera para Zofia Su corazón pura era un tonico para mi dolor Por eso quería ella Yo lo hice Pero no podía tenerla en el final Así que intenté usar esta hora para mantenerla Incluso si estas manos nunca podían Está bien, pero no voy Pero no voy a dejar Cuidado por tu verdad No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar